¿Qué esperas de la entrada de remesas a Colombia y cómo afectará el consumo de los hogares en 2024? Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Good Talks. Hoy hablaremos de la entrada de remesas a Colombia y cómo afectará el consumo de los hogares en 2024. En 2023, la entrada de remesas de trabajadores colombianos en el exterior fue de 10 mil millones de dólares, un máximo histórico y 7% más que un año atrás. Con poco más de 9 millones de receptores de estos recursos en Colombia, cada persona recibe cerca de 90 dólares mensuales por este concepto. Para poner en contexto, si se comparan con las exportaciones de bienes, las remesas serían el segundo mayor generador de divisas del país, detrás del petróleo, por el cual se recibieron cerca de 15 mil millones de dólares, pero superando al carbón, por el cual entraron al país casi 9 mil millones de dólares. Con la pandemia, las remesas experimentaron un auge inesperado, consecuencia de un flujo de migrantes relevante del exterior al tiempo que el crecimiento mundial se ha recuperado. Por lo anterior, la relevancia de las remesas en el país creció notoriamente, pasando a representar 3.7% del gasto de los hogares entre 2021 y 2023, cuando antes de la pandemia esto era de solo 2.6%. Sobre lo anterior, también empezó la tasa de cambio, la cual al devaluarse implicó un mayor monto en pesos para el mismo flujo de dólares. ¿Qué viene entonces para las remesas y sus impactos en el consumo de los hogares? Lo primero es recordar que los principales países de origen de las remesas son Estados Unidos, España, Chile y Reino Unido, pues de su desempeño económico, en especial de su mercado laboral, dependerá el flujo de remesas que lleguen al país. Para 2024, los dos primeros países, Estados Unidos y España, presentarán una desaceleración, mientras que Chile y Reino Unido, así como la mayoría del resto de países donde se originan las remesas, tendrán un mayor crecimiento. Con esto en mente, en Investigaciones Económicas estimamos que en 2024, las remesas crecerían alrededor del 6% para totalizar 10.700 millones de dólares. Ahora, el impacto de estos recursos a nivel local dependerá de la tasa de cambio, pues cada 100 pesos más o menos de la misma representan cerca de un billón de pesos más o menos para el consumo de los hogares. En conclusión, en 2024, las remesas seguirán siendo una fuente relevante de divisas para el país, mientras su impacto en el consumo dependerá de la tasa de cambio. Por lo pronto, con una tasa de cambio que en promedio, en lo corrido del año, está a 400 pesos por debajo de la de 2023, el efecto en pesos es de casi 4 billones menos para el consumo de los hogares. Hasta aquí este capítulo de Good Talks. Síguenos en nuestro canal de YouTube para más contenidos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!